¿Eso para qué es? Si la persona se llega a desmayar o se le llega a caer encima, Pablo lo puede sostener. Otra cosa es que pone el hombro entre medio de los dos homóplatos. Así arranca la maniobra. Por otro lado, con una de las manos va a ir a ubicar el ombligo de la persona. Una vez que encuentra el ombligo, va a ubicar el puño. ¿Cómo lo ubica, Pablo? El dedo pulgar tiene que mirar hacia el abdomen. Y lo va a ubicar por encima del ombligo, un poquito por encima del ombligo. O sea, uno se ubica con el ombligo, anatómicamente lo encuentra, pero después el puño va un poquito más arriba. Bien, con la otra mano va a abrazar ese puño, de esta manera, como está haciendo Pablo. Y luego va a realizar un movimiento con forma de jota o de gancho hacia uno mismo y hacia arriba. ¿Se entiende? Bien. Y eso, bueno, tiene un 100% de efectividad. Enseguida va a alargar. Si uno lo hace bien, hay que hacerlo con fuerza. Es importante que yo no tengo brazos muy largos. Pablo sí. Hay veces que no va a alcanzar el brazo de uno para rodear a la persona. En ese caso, puedo o buscar a un segundo que me ayude. O, en el caso, por ejemplo, de una embarazada, que no le voy a apretar la panza, voy a tener que ir al centro del pecho, ¿sí? Un poquito más arriba, a donde lleguen mis manos y a donde no le haga daño. ¿Bien? Le vamos a dar cinco golpes entre medio de los homóplatos. Para eso, fíjense cómo Pablo está sosteniendo la cabeza del bebé. Está haciendo una B corta que le está permitiendo respirar y le deja la boca libre. ¿Sí? No. No. Bien. Y el resto del cuerpo está apoyado sobre el antebrazo de Pablo. ¿Sí? El cuerpo está inclinado hacia abajo, con la boca así, hacia abajo, en diagonal. Bien. Y el cuerpo va a ser seco, va a ser entre medio de los homóplatos y hacia adelante. Cuatro, cinco. Bien. Una vez que pasaron esos cinco, lo da vuelta. Nuevamente, como ven, queda toda la columna del bebé sobre el antebrazo de Pablo, ¿sí? Y la mano de Pablo sostiene la cabeza del bebé. El bebé sigue inclinado y ahora lo que vamos a hacer son cinco compresiones. En el caso de los bebés, el RCP se hace con dos dedos, ¿sí? Entonces, va a hacer cinco compresiones como si fueran de RCP. Muy bien. Y ahí se va a fijar en la boca a ver si el objeto apareció. ¿Qué pasa? Puede que el objeto esté visible, pero no accesible. No metan la mano. Sigan intentando hasta que realmente el objeto sea fácil de sacar. A veces pueden llegar a complicar si el objeto está visible y le meten toda la mano dentro del bebé y lo empujan para atrás. ¿Sí? Cinco y cinco. Gracias.